Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Las noticias de ceniza está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata, Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación con Víctor Barrera en AgroRadio. La agricultura bien contada. Las primeras partidas de sandía de la temporada ya están en el mercado. Se activa así la campaña de primavera en Almería. Andrés Góngora, bienvenido a AgroRadio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Son las primeras en Europa? Bueno, son las primeras que se recolectan en Europa. Desgraciadamente no son las primeras que están en los supermercados europeos porque la fuerte presencia de productos de importación año cada año nos ha hecho que ya no sean las primeras sandías de Almería las que llegan al mercado. Pero es verdad que en las semanas ya se empiezan a reconectar las primeras en las zonas más tempranas y lo que hace falta es que esas sandías de importación desaparezcan lo antes posible de los lineales y de los jardines. Sí, son las primeras que llegan de Almería. Son pocas, pero hay fincas en las que su producción ya está en el mercado, como decimos. El precio de salida ha superado los 80 céntimos por kilo. Sí, pero bueno, ahora mismo el precio todavía es difícil de determinar porque el volumen está siendo muy poco. Por suerte parece que el precio que se está escuchando es un precio bueno ahora mismo. Si lo comparamos sobre todo con el arranque, desastroso arranque que tuvimos en la campaña pasada y lo que hace falta es que sobre todo climatológicamente estamos días en los que apetezca comer sandías. Por lo tanto, que el consumo no se nos venga abajo. Para eso es muy importante también que las primeras sandías que salen de Almería se recolecten y se comercialicen de forma óptima, óptima, o sea, que esté bien madura y no llegar al mercado con sandías verdes, ¿no? Que eso sí que hace mucho daño. Pero sobre todo ahora muy pendiente de cortar ya de una vez con las inscripciones, ¿no? Porque lo cierto es que a pesar de haber empezado ya a recolectar en Almería, siguen trayendo sandías procedentes de Senegal, sobre todo ahora mismo y también de Marruecos. Lo hemos repetido en varias ocasiones en AgroRadio, la campaña llega con retraso. Bueno, es muy difícil, ¿no? La sandía temprana de todas maneras siempre es difícil, ¿no? El melón también es difícil de sacar adelante porque si tienes que producir, tienes que sacar adelante un cultivo en los peores meses climatológicos, ¿no? A la hora de echar a andar con un cultivo. La polinización suele ser muy complicada, pero es que ya y además con los temporales de frío que hemos tenido, con las heladas tardías, con lluvias que luego se encadenan con temporales de levante muy resecos, pues hace que el cultivo, sobre todo el cuajado de la silla, haya sido muy, muy difícil, ¿no? Sobre todo el frío, ese frío tardío hizo que las plantas se separaran, de hecho, lo que es en cuanto a planta, a pata, como decimos los agricultores, va aún muy corto, ¿no? Las sandías están muy despasadas precisamente porque la planta se ha quedado muy bien. Pero bueno, lo que hace falta es que los kilos se den y si no se dan, por lo menos que el precio acompañe. Avisan también, bueno, que se está cultivando mayor superficie en los últimos años, pero la producción que se espera es menor. Sí, porque creemos, sobre todo en las tempranas, en las sandías que están ahora, no sé por inicio, pero ya las fijas que ya sí se ven, el cuaje que tiene o que le faltan pocos días para la recolección, lo que se está viendo es que de media hay bastante menos kilos. Luego, cada vez más se están desarrollando variedades de calibre e inclusión, las variedades mini, sobre todo en la agricultura ecológica, que ya está suponiendo que el 30% de la sandía total se está imponiendo, pero claro, evidentemente, su producción es bastante menor que la sandía convencional, gorda, ¿no? Pero bueno, creo que también es importante que la diversificación en variedades en nuestra provincia llegue. Y creo incluso que deberíamos de trabajar en otros calibres y en otros formatos que estamos viendo, sobre todo, que llegan de fuera. Y que pueden ser interesantes también para Almería. Vamos a hablar de otro asunto. Lo estuvimos avanzando la semana pasada. El Ayuntamiento de Níjar había aprobado ese pleno, la hoja de ruta, ¿no? Que debe terminar con los asentamientos de infraviviendas localizados en esta zona de Almería y que ha sido configurado desde un modelo de... pues bueno, con un documento que ha sido elaborado con un equipo de catedráticos, profesores e investigadores de la Universidad de Granada. Bueno, conocemos poco de este tema, conocemos lo que ha salido en medios de comunicación con el Ayuntamiento de Níjar. No ha tenido ningún contacto con la Organización de la Agraria, por lo menos por ahora. Es verdad que el tema de asentamiento no es un tema, o nosotros no lo consideramos que sea un problema agrario. Es un problema del conjunto de la sociedad, es un problema de la situación que se da con la integración irregular, por desgracia. Es una situación traumática, pero que no tiene vínculos con la producción o con la actividad agrícola. Otra cosa es que desgraciadamente estas personas no tienen donde vivir y se refugian, en muchos casos, en los entornos agrícolas. No solamente lo que pasa en nuestra provincia o en la Comercia de Níjar, sino en otras zonas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer los agricultores, como cualquier otro, como otra parte más de la sociedad que somos, es colaborar con la solución o apoyar en la solución. Pero, evidentemente, lo que nos vamos, por lo menos desde cuando lo tenemos muy claro, es asumir que el problema de los asentamientos es más agrario o agrícola. La actuación programada incorpora una intervención concreta con soluciones habitacionales para los trabajadores que, campaña tras campaña, buscan un empleo en Níjar. Una parte fundamental de este documento es que son unas habitaciones que van a ser compartidas, pero que tendrán que ser desalojadas al final de la temporada, para su acondicionamiento, de cara a la siguiente. Bueno, nosotros nos hubiera gustado bastante poder opinar más en este proceso, ¿no? De hecho, como digo, no lo conocemos al detalle porque no hemos participado en su elaboración. En Almería no se da la figura del temporero, por mucho que se empeñen desde fuera en hablar del temporero. En Almería no existe la figura del temporero. El temporero es otra cosa y se da en otras zonas. Las personas que están trabajando en el campo almeriense son residentes en Almería, son vecinos de Almería y no es una persona que venga después para hacer una temporada. Por lo tanto, plantear ese tipo de alojamiento que no vivienda, que es el matiz entre temporero residentes, es que aquí las personas lo que necesitan es una vivienda, es un sitio donde alojarse, no un sitio donde permanecer de forma temporal. Otras zonas de Andalucía, otras zonas de España, sí es verdad, que tienen la condición de temporero y por eso se habla de alojamientos temporales, pero es que el problema que tenemos aquí no está muy lejos de ser el problema del olivar o el problema que se da en Mérida con la recolección del asunto. Bueno, yo creo que ahí la búsqueda de soluciones tiene que visualizar realmente cuál es el problema. Y no es un problema de temporero, es que en Almería no existe esa figura común. Sí, pero una vez terminada la campaña, de cara al verano, si el propietario de la explotación decide parar unos meses, ¿qué pasaría con esa gente si lo que quieren es que solamente estén durante el tiempo de la campaña? Mira, cada agricultor evidentemente tiene que tomar sus propias decisiones. Lo que nosotros estamos asesorando en la organización es que una explotación agrícola, una explotación agraria, una explotación de invernaderos, es que necesariamente es una explotación donde se dan las condiciones para producir hortaliza o producir alimentos. Y no es una zona en la que se tenga que residir o vivir. Por eso, los alojamientos en las explotaciones no lo vemos, no lo consideran. Y además, creemos que desde la perspectiva de la persona inmigrante, la integración real se da cuando vive en un entorno urbano, relegándolo a lo minado o a vivir en la explotación. Y luego es a otras circunstancias que apunta. ¿Qué pasa cuando se acaba la temporada de trabajo? ¿Qué pasa si hay un cambio de cultivo que no requiere mano de obra? Si vinculamos el alojamiento al puesto de trabajo, cuando el puesto de trabajo se acabe, ¿qué va a pasar con esa persona? Por eso insisto en que la figura del temporero no es la forma de abordar el problema de los asentamientos que se dan en la provincia en Almería, por lo menos desde la perspectiva de costo. Muy importante también, pues eso, desvincularlo de lo que es la agricultura, debido a que, bueno, como estamos hablando, cuando termine esas fechas, la solución no está, porque otra vez vuelven a la calle. ¿Dónde se va esa gente? ¿Acabarían otra vez? No solamente esa, pero no solamente así, ¿no? Es que cuando se vincula vivienda y trabajo, ¿qué ocurre cuando la relación laboral se rompe, por lo que sea? Porque la persona encuentra un puesto de trabajo mejor, o porque directamente esa relación laboral se rompe. Existe luego el otro problema con esa vivienda, porque, como digo, no es una vivienda temporal, sino que es su residencia. Y en considerar la residencia una vivienda que está en una explotación, nosotros por lo menos entendemos que es una. Andrés Góngora, muchísimas gracias por estar con nosotros en AgroRadio. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, un saludo. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano, especialmente recomendadas en la zona de Dalías, Berja. La producción de calidad, sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.